¡Aquí le toca! Venga, esta va a ser buena. Anímate un poco, coño. Ahí ya va. El objetivo principal es bajarlos a todos. Caja de registro identificada. Marco su ubicación. Siguiente objetivo localizado. Si ves un arma decente, pégame el toque, tío. Llevo una magnum y una pistola. Es la noche de las pistolas estas. Y no tengo placas, eh. Aquí hay un fusil de asalto. Bueno, en el MR ya pillé una aquí. Aquí hay un fusil de asalto. Vale, esa es buena. Hay un fusil aquí. ¿Alguien necesita esto? Casi que voy con la AMP. Entro por abajo, eh. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Caja de munición la, tío, eh. La safara me la llevo, tío. ¿O la quieres tú? No, no, no. Llevamos ya, eh. Vale, pues vamos hacia allí. Vale. ¿Hacia dónde vas? Ah, vale, vale. Hacia la tienda, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí hay dinero robado. ¡Coloco Claymore! Entrega de armamento en camino. Hace 10, 108, tío. Eh, otra vez, tío. Se me ha ponido otra vez. ¿Qué dices? Eh, no llevo saco, no llevo. Pues fíjate eso, tío. Que hay un fusil de asalto. Yo no sé por qué te pasa eso, tío. Otra vez, tío. En serio. Pero, ¿cómo es la historia? ¿La pillas y luego va sin nada? Y no aparece, y no aparece, sí. Ufa, es increíble, tío. Toma, píllate la mochila, anda. Concesivo principal cumplido. Cajas de suministros allá. El gas está en camino. Píllala, píllala. No, no, píllala tú. Suéltame esas cuatro. Eh, no, píllala, que yo estoy aquí. Qué pesado eres, tío. ¿Pillamos otra caja? Da igual ahora cuando caigo. Pues vaya gracia, ¿no? De bujo. Estamos en la zona segura. Cuidado con el enemigo. Que te deja sin... Sin tu arma, tío. Esa caja suena arriba, creo, eh. Sí estoy. Bueno, pues poca cosa tenemos aquí que hacer ya. Yo me he pillado otra caja, tío. Vamos a ver. Quedan tres minutos. ¿Alguien necesita esto? Dime una crisis, bueno. Joder, ¿y qué? Bueno, como quieras. ¿Alguien necesita esto? ¡Soldado! ¡Eh, caigo aquí! ¡Eh, caigo aquí! ¡Mirás por la corona! No sé. No sé. No sé si se metió aquí, eh. Sí, 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 está aquí. ¿Dónde, dónde? Abajo, abajo. Joder, y yo subiendo para arriba, tío. Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están pillando armas! ¡Enemigos en la zona! ¡Buah! ¡Vienen, eh! Están aquí en la torre esta. ¡Avanzo! No los veo ahora. Vale, lo veo. Vale, pido uno. El otro está aquí. Ahí. Voy, eh. ¡Me han dado! ¡Va una aturdidora! No, no, no. Se ha ido para atrás, eh. Está por aquí. Ahí ha batido a uno. Está ahí. ¡Contacto! ¡Buah! ¡Me han dado! ¡Batido! Vale, muerto. Ah, me ha quitado. Joder, me quitaron placas, eh. Estos cabrones. ¿Dónde lo mataste? ¡Hay un subfusil aquí! Ahí tienen uno. ¡No nada de todo último! ¿Dónde mataste al primero, tío? Sí. Aquí hay munición de gran caribe. ¡Gracias y corporal! ¿No pillaste a la MP5? No, la cogiste tú, tío. Ah, no, está aquí igual. Vale, vale. Eh, ¿qué hacemos? Llevamos para autorreanimes y todo. Vente, tío. Sí, sí. Sí, sí, sí. Llega de armamento aliada en camino. ¡Avanzo! Si me sueltas mil para un ataque, es guay. El gas está en camino. Marcando nueva zona segura. Gente... Sí, 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 por ahí. ¡Avanzo! Tío. Tío. ¡Avanzo ahí en algún kit! Voy a subir, espera Espera, espera Estoy subiendo Espera No veo a nadie, puedes pillarla A mi no me hace falta en realidad A mi tampoco Pero se queda afuera Pírala ¿La pillaste? No, no, estoy aquí Voy a pillarme la bullfropa A mi P5 El gas se está acercando Bajo, eh Voy a pillar el Swiss Vamos a probarlo un poquito Estamos en la zona segura Cuidado con el enemigo ¿Cómo va de balas? A tope Es un vistazo Que había un monte y se lo han quitado No hay nada, tío Ya Vamos hacia allí ¡Avanzo! Vamos Vale, veo uno Marca Parallitos ¡Avanzo! Yo no los veo Sí, sí, se han metido para adentro Hacia Ray ¿Los pillamos por la falda? Sí, pero espera, tío Me llevas 30 metros Se metieron hacia aquí, ¿no? ¡Avanzo! Bueno, se han metido por aquí No sé dónde hacía de ahí Hay un vehículo ligero aquí Pero las casas no estarán, ¿no? No, se han ido hacia aquí ¡Avanzo! Hay tienda, tío No sé dónde se lo han metido Igual estaban rotando ¿Habrán bajado? No, no sé ¡Avanzo! Tío ¡Avanzo! Tío ¡Tío Tío Vamos a ver que si sale algo por aquí Como quieras, pero este sitio así tan abierto no me gusta Está por lootear, ¿eh? Cuidado, no cojas eso Hay equipamiento letal aquí, coloco una mina Hay equipamiento letal aquí Ah, llevo, llevo, llevo ¿Dónde cojones han metido este sitio? Llegad a la nueva zona segura Vale, pues habrá que bajar Ah, pues vamos ¿Alguien necesita esto? Eh, camión Va vacío Vamos, ¿eh? Si Si Joder, y no A mí no me abre el paracaídas, tío Tío, a mí, yo que no quería que me abriera Me ha abierto Vale, veo por aquí Vente Avanzo Mira a mi espalda, tío ¡Contacto! Estoy haciendo aquí los 10 mil metros lisos ¿Tiramos un AV? Ah, no nos llega por cien Vamos a avanzar hacia el poblado Vamos a avanzar hacia el poblado El gas está en camino Estamos en la zona segura Estamos en la zona segura Cuidado con el enemigo UAV enemigo encima Como si se tirara de una ventana Vale, me meto aquí Avanzo Vale, veo un tío aquí Avanzo Crackado, eh Se metió en esta Ah, no, está ahí fuera Avanzo Tenemos bandera en el estadio Pero habían dos tíos que se han metido para allí, eh Yo me venía para acá El aquí se tiró... Por allá detrás del bar Avanzo ¿Dónde quieres ir tú? Avanzamos Eh, gente aquí, eh Gente aquí en bomberos Avanzo Si, si, si ¿Quieres ir? Vamos pa'lante, tío Vamos pa'lante ¿Pa'lante para dónde? Por aquí Avanzo Tío Eh, un tío delante Iba de blanco No A ver No, este no es el de antes Vale Vale, un bombero se está andando y bien Lozamos Hacia aquí Avanzo Vamos Coche Ahora lo veo Contacto 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 Vamos, vamos, Alex El gas está en camino, marcando nueva zona segura Vamos, vamos, vamos Vamos a pagar con el caraco Vamos, vamos a pagar con delicado Fuerte abierta eh Aquí es donde se tiró el de blanco Esto es corona ¿Alguien necesita esto? ¿Alguien necesita esto? Vamos a comprobar arriba A ver si hay gente UOV enemigo encima Cucho Bajo a bomberos Se están pegando ahí Crackeado Creo que le dispararon Sí, sí, sí Hay gente aquí Vamos de la zona segura Cuidado con el enemigo Vamos hacia la bandera Vamos hacia la bandera Vamos Ha batido uno Hay otro ¡Contacto! ¡Me han dado! ¡Poche! Ha parado aquí, eh ¡Avanto! Vale Tengo marcado Lo que no sé es que hacen ahí Igual acaba ahí UOV enemigo encima Esa bandera, tío Ya a esta altura Quedan 28, eh, Roots 26 Ahí ¡Avanto! Ahí Acabo de abrir la puerta esa Vale, vale A ver si asomo Cúbreme de estas ventanas ¡Avanto! Si me centro ahí Helicóptero Helicóptero Cuidado Salió el tío, eh Está en la terraza Sí, sí Está metido todo Ahí dentro Voy para arriba, vale El urán está cerrado La zona está despejada El gas se está acercando Trasladando zona segura ¡Contacto! Eh, me tiran racimo Ha cubierto Entrega de armamento Aliada en camino Ese tío Igual salta, ¿eh? Me lo tiraron desde aquí ¡Avanzo! Vale, hay uno aquí ¡Avanzo! ¡Estáis perdiendo terreno! ¿Tienes unos bomberos? ¡Avanto! 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 Vale, vale Estamos en la zona segura Cuidado con el enemigo ¡Joder! En naranja creo que hay dos Uno acaba de caer Cien por cien Creo que están ahí tumbados Contrato fallido Olvídalo Sí, sí, sí Están ahí Están pegando Cuidado con uno Bueno Pero qué fuerza Sí, dile Aquí se están pegando ¡Avanto! El gas está en camino Marcando con la zona segura ¡Avanto! Espera, espera Ahí tiene uno ¡Avanto! Ignorad eso último Y aquí hay gente creo ¡Avanto! ¡Avanto! ¡Contacto! ¡Avanto! Nos asomamos Tío Y aquí hay otro ¡Avanto! 2, 2, 2, 2 por aquí 2 aquí, eh Cuidado, cuidado con la torre Entra uno Si, si, estoy Me cago la puta que me quedo aquí enganchado El gas se acerca, llegad a la nueva zona segura En la torre de bomberos no había gente, eh En bomberos está andando Hay que llegar hasta ahí Vamos Levantaré un poco de bomberos, pero vamos a ir Voy a asomar, a ver Aquí a mi izquierda también hay tiros, Alex Hay uno Cuarto El gas se está avanzando Por aquí, por aquí, se están dando a ellos Voy a meter un ataque ahí Todos a la zona segura Estás entre los 5 primeros Llévate la victoria Aquí, lo under 2 Destinero, destruida Ataque recibo lanzado No comprobé arriba, eh Granada fue tuya Sí, sí, sí Nos quedan dos Nos queda un equipo Llévate la tirón, Alex Yo no Toma, tiro caja El gas se está acercando Trasladando zona segura Marca El gas se acerca Muerto Te dije que he ganado, como sé El 6 a mi no me convence, macho Tiene más Tiene más daño, pero Menos cadencia Y menos velocidad de bala Y menos Y menos Dia Gracias.